En el video anterior ¡No me lo creo! ¡Oye, miran qué locos! Están los chiquillos que no hay aquí Después de ir a la plaza central de Maralcahuello Fui a conocer el camping La Turbina Para conocer a Ángel y a su familia Después de conocer La Turbina Pasaron muchas cosas más Pero te las voy a contar en el siguiente video Felipe irá a pedalear Recorriendo los cerros de la cordillera A él le encanta Y aparte que tiene la super bici atómica Con la hamaca vamos a ir a pasear ¡Qué bonito el camping! Está bonito la sierra La campana es natural Lo mejor de todo es que está lleno de ciclo viajeros Hay una pareja Hay dos cabros que andan viajando en bici Y creo que se vienen más Felipe se está preparando ¡Qué locis! Cuando veníamos, acabamos de venir para allí En Sajara y Fari Ya Esto es chiquillo Allá se fue Felipe Tienes que tener valor para venir a pedalear A esta altura Y a esta hora Hace mucho calor Oye, la subida es brutal Acabo ya de descartar Venirme por aquí Es que, ¡miren eso! No Miren eso, ¡miren eso! Pero, ¡ay! Pero el paisaje después Seguimos subiendo Es que, para una bicicleta sin peso Sigue siendo duro Pero, posible Pero, para una bicicleta de 40 kilos y más Esto es, pero, lesión segura Porque, mucho Es mucho Lo que le pasó a la chica del camping Contaba Ángel Allá en el camping De que había una pareja Que ciclo viajera Y que vinieron a hacer la cuesta a las raíces Y que la chica Tuvo que devolverse el camping Porque había cortado la cadena Tuvo que devolverse capitando No, pero es bello Es bello el camino Pero es demasiado duro Duro Felipe tiene que llegar hasta aquí Oye, pero esto es Hermoso Esto no lo podría haber visto Sin los chiquillos No, se acuestan y me hubiera matado Es que ni siquiera hay lugares para acampar Y no me imagino tampoco Acampando aquí En estos miradores Se puede encontrar La imagen del billete De 2.000 chilenos Que muestra el volcán Lonquimay Aquí está Ahí se ve Entonces ahí está Primera vez que veo tantas araucarias juntas Son muchas Muchas Seguimos explorando la cordillera de las raíces Hasta que llegamos al mirador Patachoyque Una barrera natural que separa las comunas de Curacautín y Lonquimay Queda a 1.700 de altura Y tiene vistas a los volcanes de Lonquimay, Tolhuaca, Yaima y Sierra Nevada Están aquí ya en el mirador Y aquí hay un bosque de araucarias Bosque nativo Impresionante Y aquí Tenemos La tierra elevada Volcán Yaya Y Hay cuatro gigantes A la vista No sé si en verdad me pueden escuchar Pero es impresionante estar aquí Es pero ¡Ah! Ahí hay un viento Miren esto por favor Gracias Pat Gracias Pat Ya vamos de vuelta Y ahora vamos a ir a rescatar al Felipe Estamos con Felipe ya Estamos con Felipe ¿Cómo estuvo? Muy bueno Recomendado totalmente Para los que les gusta hacer descenso o aventuro Que vengan a la cordillera de las raíces A hacer el sendero De las dos lucas Gracias Te cobran dos lucas Pero parte en el mirador de las dos lucas Pero así lo recuerdo Los chicos se tienen que devolver Pura cautín Y yo me voy a quedar aquí Dieron la oportunidad De meternos a la tinaja Mañana les sigo contando qué tal Así que este video queda hasta aquí Gracias por ver Hoy he decidido quedarme un día más Para darme un descanso He pedaleado cinco días seguidos Me quedé aquí en este rinconcito Allí estoy Súper bien Allí está la yuna En la sombra Y cosas a destacar del camping Y algo que me llama mucho la atención Es el silencio que hubo Y que hay El camping está lleno Ahí está Leo Ahí está Leo Y a pesar de que hay mucha gente No hay música No hay ruido fuerte Y eso hace que este lugar Sea un espacio de descanso También es bien completo La atención es excelente Venden cositas dulces Por si quieren ahí chanchar Cogen un pie Estoy compartiendo ahí con los chiquillos También lo que ofrecen Y lo que yo pude disfrutar Gracias a la amabilidad De la gente que aquí me recibió Es que hay tinaj Gracias por acompañarme Esta es la tinaj También ofrecen Servicio de bicicleta Ya saben que en este lugar Está la ciclovía de Malalcahueyo Manzanar Lonquimay Y las pueden recorrer Gracias al servicio Que ofrecen aquí En el camping Somos muchos viajeros Está lleno de ciclos viajeros Qué buena Oye después de tanto buscarlos Aquí estamos todos Ya han visto que en ruta no me he pillado A ninguno en realidad Es primera vez que me pillo Es gente viajando en bicicleta Y son varios Así que estoy chocha Tomamos desayunos juntos Por la tarde puede ir A la historia y costal Monrepos Para ir a conocer a su dueña De 84 años La señora Amelia Castillo Oses Un relato vivo De la vida antigua de Malalcahueyo Fue su papá Junto con cuatro familias más Quienes fundaron el pueblo Y ella fue pionera En agroturismo en la zona Y ha sido testigo De toda la evolución de la comuna Estamos aquí con los chiquillos Estamos cocinando Vamos a hacerle una olla de tallarines Y yo creo que voy a dejar el video hasta aquí Porque vamos a comer Y después reposar Y ahora descansar Ya mañana continúo con la ruta Voy a continuar a la comuna de Lonquimay Que es la última comuna Que me queda de la provincia de Mayeco Y luego paso a lo que es La provincia de Cautí Y ahí se viene otra planificación Pero para desarrollar esa provincia Voy a tener que darme una vuelta cordillerana Bien entretenida Mañana les sigo contigo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!